Yo le agradezco mucho por estarme trabajando, de verdad que yo lo admiro a ustedes. A mí siempre me gustaba apoyar a los jóvenes, a toda la gente. No es único usted que me ha ayudado, hay un montón de gente que me ha ayudado yo. Pero una cosa yo digo, que no entiendo tan bien, que por qué usted tenía tanto dinero y no tenía un apoyo usted, pues. Pero ese apoyo, ¿en qué? Este no aparece, ese apoyo. Es que, bueno, en lo económico estaba pero súper bien. ¿Y la familia suya? A ver, es que hablando de la familia, ya soy solo. Yo no tengo nadie, por mí. No, yo soy solo, yo, Diosito, me ha ayudado hasta el momento y ya, pero sí, yo ya no puedo. Siento que ya, en mi cuerpo ya no, ya no era más. Pero, yo le diría, gracias a Dios, por la capacidad de moverme un poquito, porque ya no puedo. No, así se ve, y aquí está yo para ayudarnos en lo que se pueda, yo con gusto le he ayudado. Yo estoy diciendo, porque siempre me ha apoyado en todo. Sí. Y yo a veces veo que viene un muchacho también, hay, a visitarlo también. Ah, yo le digo, pues, es otro trabajador que tengo aparte. ¿Está bien, pues? Sí, hay otro muchachito ahí, que por siempre me conmueve, pues, y le voy a ir, algo para que se sustente. Sí, hombre, qué bueno. Entonces, ¿va a querer que lo lleve? Ahí. ¿De arriba? Ah, pues, sí. Eso le iba a decir que si me hacía, por favor, yo me voy a curar. Va, ¿está bien? Yo voy a llegar. Ahí. A ver si aguantamos. ¿Cómo no aguantamos, hombre? ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 también. Sí, lo te vas a ver, así que no son. Sí. Ustedes, háganme su favor. Vaya así rápido, agarra el carro y vaya. No me estamos ahí. Estoy en la binario, te aderezo más tarde. Bueno, tú, rápido y te háganme su favor. Bueno, ahí me disculpo que ya estoy bien enfermito. No, no se preocupe. En primer lugar, gracias por tomarme a bien en el llamado que les dicen. Sí, así nos fue decir su muchacho que nos quería ver. Y es por eso que yo decía ante mí, quiero darles toda mi fortuna. Quiero dejárselo a ustedes porque ustedes siempre me han conmovido el alma y los he querido siempre. Su fortuna. Todo lo que yo tengo, ustedes van a disfrutar de eso porque yo, como le he dicho a Pedro, el que trabaja conmigo, que yo ya no voy a bailar ni siquiera. Ya uno, este año ya no se pasa. No, pero no diga eso. Sí, pero hija de las cosas hay que hacerlas a tiempo porque ya uno ya con los tenis colgados ya no va a sonar. Entonces ustedes son afortunados de todo lo que yo dejo. Pues... Muchas gracias, don Hilario. La verdad es que usted nos ha ayudado bastante y esto es una gran bendición para nosotros. Y créanme que mi hermano y yo estamos súper agradecidos con usted. Ajá. Porque usted ha sido la mejor persona del mundo con nosotros. Sí. Ay, sí, yo siempre como el día una vez más los he querido y si me muero por lo que aquí los llevo a ustedes. Gracias. Porque son personas humildes y eso es lo que me ganaron a mí. Ay, con lo todo y más con Pedro, él se va a encargar de todo lo que hay aquí. Bueno, está bien. Muchas gracias. Él es el que me trabaja, a mí él es fiel conmigo. Sí. Bueno, pues gracias por haber venido, muchachos. Espero que se me diga. Sí. Ajá. Muchas gracias, don Hilario. Muchas gracias, don Hilario. Que Dios me deja acompañar. Bueno. Gracias, don Hilario. Este mario, jovencito. Y nada, ya voy a regresar. ¿Y no vas a comer? No, después cuando, cuando vuelva porque me avisaron que van a llegar a medir lo de los terrenos. Entonces, voy a ir a ver y voy a regresar lo más pronto posible. Pero te apuras. Sí. Porque no quieres volver a comer cuando la comida ya está helada. Sí, yo voy a regresar luego, como te digo, solo me desocupo. Va, está bien, te apuras. Vale.